Donde el San Luis la tiene puede venir el disparo de Zitlali, prefiere no hacerlo, guarda la pelota, tiene para ir con Gómez Junco. Gómez Junco puede extender por derecha, enganchó, pégale Gómez Junco. No se animó, se puede animar, ahora sí lo hace el poste. ¡Qué técnica Gómez Junco! Se fue acomodando, le pegó la pelota, se pone terca y se estrella en el travesaño, pero sigue la intención que tiente Silvana el disparo. Pelota rebotada y en dos tiempos finalmente se queda con la pelota. Bairi Hernández, además se señala falta y amarilla. Aquí la repetición, así llegó Gómez Junco, así impactó la pelota y se puso terca Natalia. Bonito disparo, se salvó el equipo de Decaxa, estamos llegando al minuto 67, Decaxa.